Esta historia es acerca de un joven que era pobre y estaba enamorado de una linda chica de padres millonarios. Para su mala suerte, la chica solo quería casarse con alguien quien pudiera proporcionarle una vida llena de lujo. El chico le pidió matrimonio un día, pero ese día lo que menos él iba a pensar era que ella lo rechazaría friamente. Ella le dijo lo siguiente, lo que tú ganas un mes es lo que yo consumo en un día. ¿Cómo quieres tú que yo me case contigo? Tienes que olvidarte de mí y buscarte a alguien de tu nivel. No obstante, y aún siendo rechazado de manera descabellada, el joven por alguna razón nunca la olvidó. Diez años después, el destino dejó que se encontraran en un... Ella lo pudo reconocer a lo lejos. Caminó y se acercó a él sin medir ni siquiera a un hola. Le dijo, me casé con un hombre muy inteligente y en la actualidad gana 15 mil dólares al mes, lo suficiente para yo ser feliz. ¿Podrías tú haber superado esto? El chico, ahora todo un hombre, la miró y escuchó. Tremenda pregunta de la chica que solía amar. A lo que él solo pudo retener alguna de sus muchas lágrimas que salieron de sus ojos y guardar silencio. Poco después, el esposo de la mujer que andaba con ella se acercó donde estaban ellos. Y antes de que ella le presentara al chico o pudiera decir algo respecto a él, el marido de la mujer reconoció una vez más al hombre que una vez estaba al frente con su esposa y le dijo, Señor, buenas tardes. Veo que ya conoce a mi esposa. El ex novio de la mujer, ya todo un hombre, le respondió al marido de ella en las siguientes palabras. Buenas tardes, señor. Me llamo Carter. El marido miró a su esposa y le dijo, querida, quiero presentarte a mi jefe. Él es el responsable del proyecto de los 100 millones de dólares que te hablé y que estamos trabajando juntos, lo cual permite que yo tenga ese sueldo y pueda hacerla feliz a usted. La mujer se quedó sorprendida y en shock, porque jamás imaginó que un encuentro sucediera a esa naturaleza. El hombre sonreció y dijo, bueno, señor Carter, me tengo que ir. Tengo otras cosas importantes que atender. Fue un espléndido placer verle hoy y que tenga un excelente día. Se despidieron los tres y cada quien tomó su camino a su respectivo destino. Después de salir de shock, la mujer le preguntó a su esposo con un poco de incertidumbre, incredulidad. ¿En serio ese era tu jefe? El esposo le responde y le dice, sí, cariño, respondió. Es muy humilde y su vida fue bastante triste. Dicen que una vez amó a una mujer y le pidió matrimonio, pero ella lo rechazó porque en esos tiempos él era muy pobre y no tenía dinero. Por ese desprecio, él trabajó duro hasta el punto de convertirse en un exitoso hombre. Y a pesar de que él ahora es multimillonario y uno de los hombres más reconocidos de nuestra sociedad, todos comentan en el trabajo que él aún no ha podido superar el tal rechazo de aquella mujer. Por eso sigue siendo soltero en la actualidad. ¿Te imaginas, cariño, qué pensaría aquella chica si lo viera justo ahora, en el presente? ¿Qué suerte habría tenido de haberle dicho que sí en aquel entonces? Moraleja. La vida es corta y es como un espejo. De quienes menos esperas algo es quien tiene la capacidad de llegar alto y ser grande. No seas arrogante ni orgulloso. Y mucho menos hagas prejuicio a alguien por su condición social. La vida va y viene y todo lo que hacemos nos regresa con mayor fuerza. Por lo tanto, procura que sean buenas cosas hacia el próximo. Soy tu amigo de siempre, Douglas Reyes. Y hoy estoy compartiendo estas palabras y estos conocimientos para nuestro aprendizaje de vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!